Pero definitivamente en este invierno la norma ha sido temperaturas por encima del promedio normal, condiciones relativamente desagradables a lo largo de nuestra zona, pero pasamos con Iris Berrios quien nos tiene más detalles del clima. Muchas gracias Sara y buenas noches, así es, continuamos con nubosidad sobre nuestra región como pueden apreciar, pero realmente no representa nada significativo ya que no se pronostican cambios en el clima ni mal tiempo. Hoy tuvimos un miércoles mayormente nublado con temperaturas templadas cerca de los 50 grados para esta noche, las mínimas mayormente en el rango de los 30, 35 será la más baja aquí en la ciudad de Boston, mientras que los amigos de Lawrence tendrán una temperatura mínima de 30 grados, 22 será la más baja y será en Springfield, mientras que los amigos de Worcester tendrán una mínima esta noche de 31 grados. Hartford y Waterbury tendrán una mínima de 28 grados, mientras que New Haven tendrán temperaturas de 31 cielos mayormente nublados. Ahora le echamos un vistazo al pronóstico escolar, en la mañana tendremos temperaturas de 40 grados, cielos parcialmente despejados, el amanecer será a las 6 y 40 de la mañana y el atardecer a las 5 y 17 de la tarde. La temperatura máxima pudiera alcanzar los 50 grados y ahora le echamos un vistazo a las máximas para mañana jueves. Tenemos que en tanto Lawrence como Boston tendrán una máxima de 48 grados, 46 grados para Worcester y Waterbury, mientras que la temperatura en Springfield y Hartford alcanzará los 45 grados. Aquí les presento el pronóstico extendido, mañana será un día parcialmente soleado, máxima de 50, mínimas de 32, el viernes cielos mayormente soleados, con una máxima de 51 grados, mínimas de 37. Para el fin de semana se espera un descenso en las temperaturas, el sábado la más alta alcanzará los 38 grados y el domingo los 40. Y se espera que iniciemos la semana con un clima estable. Esto va por mi parte, que pasen ustedes una bonita noche.